Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto, pensándote porque no me aguanto Quiero tenerte en mi cuarto, como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte No te mentiré, yo si te amé y de todas las maneras me ilusioné Pasaba el tiempo y yo siempre te veía, pero no notaba que poco a poco te apartarías Me mirabas, ya no veía tu felicidad y simplemente me comenzaste a alejar Ya no supe, ni como actuar, ni siquiera pude pensar porque me alejaste de tu realidad Todo pasa tan rápido lo sé, y todo el tiempo en ti me enfoqué Pero ahora me das a entender, que aunque feliz siempre te quise ver Y con todo el corazón siempre te amé, yo nunca, nunca te importé Porque nunca lo dijiste, solo mi corazón lo partiste Yo pensé que el amor no dolía tanto, pero ahora me ahogo en mi llanto Pensándote porque no me aguanto, quiero tenerte en mi cuarto Como en los tiempos de antes, pero ya no soy importante Ahora mi misión es cantarte, en el tiempo que me queda extrañarte Yo pensé que la muerte